El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había ahí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada. Levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, extiende la mano, él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí qué le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Dicen en algunos datos de la historia que cuando fue la segunda guerra mundial un sacerdote falsificó actas de bautismo y de matrimonio para unos judíos que no eran católicos o sea que les hizo unos documentos falsos ¿para qué? para que no se los llevaran los nazis a los campos de concentración y así les salvara la vida fijándonos en este acontecimiento decimos ¿qué hizo este sacerdote? ¿hizo bien o hizo mal? ¿hizo bien? los documentos eran falsos ni los que se ni a aquellas personas a los que les dio el documento tampoco eran católicos les dio documentos falsos ¿hizo mal por haber hecho cosas falsas? no hizo documentos falsos y además los otros no eran católicos no hubiera hecho documentos falsos que se hubieran llevado a los judíos estos y que los hubieran matado allá en los campos de concentración ¿violó la ley o no violó la ley? entonces si violó la ley merece un castigo un acto de de caridad por encima de la ley está el amor y eso nos enseña Jesús en el evangelio aunque aparentemente se viola la ley hoy en el evangelio tenemos este caso del hombre enfermo y él sabe que hay leyes que prohíben que el sábado se realicen algunas actividades entre ellas las curaciones Jesús lo sabe y todos los escribas y fariseos pues con mayor razón ellos quieren que la ley se cumpla tal como dice la letra sin importar la persona que sea por ello Jesús les pregunta ¿qué está permitido hacer en sábado el bien o el mal? esa es la pregunta que le se hizo Jesús a todos pero todos se quedaron callados no supieron o no quisieron escribas y fariseos no quisieron contestar pero no podían contestar que el bien porque entonces pues aquí hay un malo hay que hacerle el bien y si los escribas y fariseos dicen hay que hacer el bien ya no tienen nada de que acusar a Jesús nada por eso son muy cuidadosos los escribas y fariseos en sus respuestas y no contestan ya porque si no pues echan la soga al cuello como decimos así como cuando alguien es tomado es tomado por la justicia y prefiere callar antes que declarar porque sabe que si declara puede decir palabras que van en su contra y entonces prefiere callar y prefiere esperar a su abogado para que su abogado le diga que es lo que tiene que decir nada más aquí se quedaron callados los escribas y fariseos no respondieron nada y como no responde nada Jesús los mira a todos y le dice a aquel hombre extiende tu mano él extendió y quedó curado si nadie le dijo nada pues entonces se lo hace violó la ley si violó la ley del sábado sin embargo entonces Jesús nos enseña que por encima de la ley siempre estará el bien el amor pero como saber entonces si lo que voy a hacer realmente es lo que Dios quiere no me puedo confundir pensando en hacer cosas que a mí personalmente me benefician también en cuanto a mi orgullo mi vanidad pues me pueden beneficiar no como decir pues él si hace el bien él si hace las cosas bien y entonces mi vanidad puede crecer entonces como saber como saber que lo que voy a hacer que está por encima de la ley como saber que que es lo correcto porque yo puedo justificarme y decir es por amor lo hago aunque la ley diga otra cosa yo lo hago les pongo un ejemplo más claro de como violar la ley y pensar que estoy haciendo bien yo sacerdote si yo sé que no debo hacer documentos falsos poniendo el ejemplo al principio documentos falsos pero yo veo que esta persona tiene una gran necesidad de obtener unos bienes que son propios de él que le corresponden y necesita solamente un documento de la iglesia que le certifique que es católico solamente el puro documento y digo bueno pues no le voy a hacer nada mal a nadie no le va a quitar a nadie ningún bien solo lo quiere para un trámite se lo puedo hacer aquí hay otros intereses efectivamente y entonces ya no hay por amor ya no es por amor por lo tanto tengo que aprender a discernir a ver que se quiere lograr con esto que se quiere salvar son intereses personales no es algo superior no puedo hacer eso y entonces pero para saber discernir yo puse un ejemplo muy práctico claro pero hay otros que no son tan prácticos no son tan claros de entender entonces tengo que pedir a Dios siempre la luz del Espíritu Santo para saber discernir tengo que aprender a discernir y para este discernimiento pues es necesario preguntar consultar también a los demás no querer resolver las cosas por mí mismo Jesús no necesitaba consultarle a nadie y sin embargo que hizo preguntarles a ustedes que son los conocedores de la ley escriba si fariseos les pregunta está bien hacer el bien el sábado el bien o el mal que está permitido nosotros decimos que el que calla otorga el que calla dice lo que usted diga como usted lo diga así como cuando a mí me piden una misa y me dicen pues a la hora que usted pueda a las 8 de la mañana es que yo la quería a las 2 o a las 3 pues ahora ni modo a las 8 porque yo te di primero escoger y tú me dijiste a la hora que yo pueda entonces a las 8 yo te di escoger no no escogiste dijiste a la hora que usted pueda a las 8 de la mañana es que la quería a las 2 o a las 3 no te di escoger y no me dijiste entonces tendremos que aprender a discernir nosotros pero con la gracia del Espíritu Santo y saber realmente no querer echar las responsabilidades a otros nada más Jesús decíamos consulta si a los que son sabios pero Jesús sabe lo que van a ser ellos y lo que va a ser él nosotros cuando no sepamos consultemos preguntemos para saber si vamos a hacer este esta actividad por amor aun cuando esté por encima de la ley pero si va a ser por un valor mayor superior pues tendremos que decidir también pero si hay que preguntar cuando no tengamos la seguridad de hacerlo hay que consultarlo siempre y no poquito a veces se necesita mucha consulta para saber que debo hacer es para discernir desde el Espíritu del Espíritu de Dios saber que es lo que Dios nos está pidiendo ahora en estos tiempos tendremos que discernirlo muy bien y esto se hace en la oración el Papa nos invita a orar siempre para discernir de la mejor manera tenemos que orar hoy pidamosle a Dios que nos conceda la gracia de saber discernir siempre cuando tengamos que actuar en bien de nuestros hermanos que así sea gracias gracias Gracias.